¿Qué tal? Saludos, tiempo para la información del deporte que arrancamos ya hablando de una conferencia, la del árbitro personas deportistas que se ha celebrado este lunes en el salón de actos del edificio Diego Salinas. El Club Deportivo San Roque en colaboración con la Delegación de Deportes del municipio han organizado esta conferencia con este epígrafe, con este nombre, quédense bien, el árbitro persona y deportista que ha sido impartida por los delegados de árbitros de la línea y Algeciras, Juan Moreno y Juan Carlos Crespo. La cita prevista a las 8 de la tarde en el salón de actos del edificio Diego Salinas fue presentada el viernes por el teniente alcalde delegado de Deportes Juan Manuel Ordóñez, el presidente del Club Deportivo San Roque, Javier Barberán y el encargado del programa de formación del Club Rojillo, Daniel Abad. Se trata de la primera serie de conferencias que tendrá su continuación en el mes de febrero y que se desarrollará bajo el título Esfuerzo y Sacrificio. Posteriormente se desarrollará una mesa redonda bajo el epígrafe de solidaridad que también tendrá que desarrollarse en la semana del 17 al 21 de marzo. Por último y aún sin fecha se ha organizado otra ponencia denominada Humildad enfocada a padres y entrenadores en la que tomarán parte Patricia Ramírez, psicóloga del Real Betis y Miguel Morilla, ex psicólogo del Sevilla Fútbol Club. Seguimos hablando ahora de fútbol, de fútbol base. Con la agrupación deportiva Taraguilla como protagonista ya tiene fecha para el sorteo de grupos del torneo de Navidad. El certamen a celebrarse del 26 al 30 de diciembre en el municipal Hermanos García Mota vuelve a aglutinar a lo más granado del fútbol base de la provincia de Málaga, Cádiz, Ceuta y Gibraltar. El sorteo de grupos y la presentación oficial del evento se realizará el viernes 14 de diciembre en la alcaldía de la estación de San Roque a las 7 de la tarde. Desde la entidad que preside Javier Chacón ha informado que en el sorteo de grupos saldrán los grupos y el horario de los distintos equipos entre los que estarán presentes por quinto año consecutivo, clubes de la talla del Sevilla, Betis, Málaga, Recreativo de Huelva, así como una nutrida representación de equipos y entidades de Cádiz, comarca del campo de Gibraltar, Málaga y Ceuta. Por tanto, el maravilloso mundo del fútbol de base vuelve otro año y van cinco a levantar el telón del singular torneo navideño destinado a los más jóvenes, prebenjamines, benjamines y alevines. Una vez más, desde Taraguilla hacen realidad contrarreloj y sorteando muchos obstáculos para que los más pequeños tengan una gran ocasión para divertirse jugando, conocer a otros jóvenes y mostrar ante los espectadores todas sus habilidades. Desde la entidad resaltan los valores de educación como la camaradería, el juego limpio respecto a los rivales y de forma muy especial a los árbitros que son quienes cargan con la labor más difícil y discutida de quienes intervienen en un encuentro. Unos valores que todos han de transmitir, organizadores, directivos, delegados, técnicos, padres y espectadores con un comportamiento ejemplar que impregne en los jóvenes jugadores. Cambiamos de tema, vamos al panorama polideportivo con Rugby. Rugby del Estrecho es el nuevo líder de segunda regional, aunque ha habido carecruz para los dos equipos de la entidad que tuvieron competición durante este fin de semana. Los alevines, por su parte, cayeron el sábado frente al puerto de Santa María como visitantes, mientras que los senios vencieron en casa al club de Rugby Cádiz en un partido muy complicado, muy difícil. Disfrutado el domingo, los chicos entrenados por Santiago Flores pagaron la novatad, en este caso los alevines, que no supieron imponer su juego rápido a la mano frente a la mayor experiencia de los portuenses, quienes no tuvieron piedad y vencieron por 47. El próximo partido de los alevines será el día 16 de diciembre en casa frente a Granada, coincidiendo con el choque de los infantiles contra el mismo club. Hasta entonces, los chicos deben aprovechar las sesiones de entrenamiento que les quedan para mejorar. Por su parte, los seniors lograron una ajustada victoria frente a Cádiz en Pueblo Nuevo de Guadiaro. Los pupilos de Salvador Almeida tardaron en imponer su juego, pero finalmente tuvieron tiempo de imponerse por 16 a 14. Tras un inicio de partido con dominio claro de la delantera, los locales tuvieron la oportunidad de ponerse por delante con dos golpes de castigo que no pasaron entre palos. A pesar de estos errores, el equipo siguió trabajando y contó con varias ocasiones de ensayar, pero sería un golpe de castigo transformado el que le daría la iniciativa en el marcador. El equipo visitante tuvo varias oportunidades de recortar la distancia con varios tiros a palos, pero tampoco estuvieron acertados en esta parte del juego. Más tarde, sería un primer ensayo y uno de castigo posterior, el que daba la ventaja a los gaditanos por otro tiro a palos conseguido por Rugby del Estrecho, que dejaba el resultado 6 a 14. En la última parte del partido, los locales tiraron de casta, fueron capaces, además de ensayar dos veces, más antes del pitido final, dejando el resultado final de 16 a 14. Esta victoria, unida a la derrota del Crab, el sábado en Algeciras frente a Bahía 89, suben al conjunto del Estrecho a la cabeza de la clasificación. El siguiente partido será enfrente a los algecireños en las instalaciones Enrique Talavera el próximo fin de semana. Y hablando de Rugby del Estrecho, tienen que estar contentísimos con Elena Oliver, que ha sido convocada por la selección andaluza de Rugby. Eren, como todos la conocemos, ha sido convocada para tomar parte en una concentración en Sevilla los próximos días 8 y 9 de diciembre. Esta convocatoria servirá a los entrenadores del combinado regional a elegir los jugadoras que disputarán el Campeonato Nacional de Selecciones Territoriales a celebrarse en Sevilla los próximos días 12 y 13 de enero. Desde la entidad agradece a Eren su implicación y compromiso desde el primer día que llegó y desean que tengan mucha suerte en este nuevo reto. Asimismo, para el rugby local es un orgullo poder tener a una jugadora femenina representando al club por toda España. Vamos ahora con el golf, con el golf de base, con el futuro de la prolífica cantera municipal de La Cañada, que sigue ofreciendo oportunidades de diversión y buen juego. De nuevo, apreciamos a los alumnos de la escuela gozar de un excelente talento en una final, en este caso la del Pequecircuito de Andalucía, que se ha celebrado durante este fin de semana en el Club de Golf de Soto Grande. En la cita han participado más de un centenar de jugadores de toda la geografía andaluza en las categorías Alevín y Benjamín. La escuela municipal de golf La Cañada ha estado representada por 29 chicos de la cantera que han obtenido magníficos resultados. En categoría especial destacamos a Alexander Amey, que finalizaba en primer lugar mientras que Mario Valverde ocupaba la tercera plaza. En Benjamín es masculino, sensacional podio logrado por Miguel Ángel Montero, Pablo Torres y Andrés Montero. En el cuadro Benjamín femenino destacamos el tercer puesto de Ana Sarrias, el séptimo lugar de Alessandra Stewart y el octavo de María Mercedes Vega. En Alevín masculino, sensacional tercer lugar de Juan Carlos Gamero y el magnífico quinto puesto de Jesús Cuevas. Por otro lado, en los cuadros Benjamín masculino y femenino, los alumnos de La Cañada, María Gil, Paisen Rodes, María Torres, Alejandro Ruiz, Jorge Barroso y Miguel Ángel Dueñas, han copado los primeros puestos en la clasificación. Por último, destacar que los campeones del ranking general de la competición han sido los golfistas de La Cañada, Andrés Montero, Paisen Rodes y Alberto Collado. Inacletismo, Benjamín y Alevines de San Roque han participado en el certamen contra el sedentarismo. La cita de carácter no competitivo ha sido organizada por la Diputación de Cádiz y celebrada durante el fin de semana. Por el municipio de San Roque han tomado parte los atletas Carlota Ríos en salto de longitud y lanzamiento de peso, Narayane Guerra en 60 metros lisos y salto de longitud. Además de todos estos que le vamos a nombrar en el cuadro masculino, estuvieron presentes Pablo Lurqui en 60 metros lisos y salto de longitud ganó las dos pruebas y Juan Manuel Palma en 60 metros lisos, donde quedó segundo y en salto de longitud en primer lugar. Por otro lado, los chicos del atletismo de San Roque ya lucen su nueva equipación, que consta de chándal, ropa de competición y chándal de verano, equipaciones o equipados para una nueva campaña que arranca con muy buenas sensaciones. Y en Fútbol Chapa también tenemos que hablar en esta nueva jornada de liga, o de la nueva jornada de liga de la LFC, Carlos Cabeza retoma las riendas nuevamente, en la emocionante disputada competición tras vencer por goleada a Javi Fernández por 5-1. Sergio Pánez, que lideraba hasta ahora la clasificación que ha del cuarto puesto, tras el empate a cero cosechado ante Alejandro Jiménez. Juan Jiménez es ya segundo en la general tras una trabajada victoria contra Alejandro Ruiz por 3-1. El partido de la jornada fue el disputado por Antonio Fernández frente a Ángel Ruiz, que ganaba el local por 2-1 en los últimos segundos del envite. Por otro lado, Luis Mejías realiza otro grandioso partido imponiéndose a Miguel Ruiz por un contundente 0-5. Por su parte, Carlos Tebar vuelve a caer otra semana más, esta vez ante Juanfran por 3-1 y sigue ocupando la última plaza. Bien, pues hasta aquí el Tiempo del Deporte. Recuerden que tendrán más información en nuestros próximos servicios informativos, en la página web sanroque.es, multimediasanroque.com y líneas de comunicación abiertas en las redes sociales Facebook y Twitter. Y así finaliza este Tiempo Informativo. Les recordamos que para seguir informados pueden sintonizar nuestra radio canal San Roque en la 89.6 FM. También a través de Internet les ofrecemos dos páginas, www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. Les dejamos con los titulares correspondientes a esta jornada de martes. Una representación del Ayuntamiento de San Roque ha estado presente en los actos organizados con motivo del Día de la Patrona de la Artillería, Santa Bárbara. Durante la celebración, mandos militares se impusieron con decoraciones y reconocimientos. Se hizo un homenaje floral a los caídos y hubo un desfile de tropa. Las actividades de sensibilización por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad han continuado este martes en el Colegio Gloria Fuertes. El objetivo ha sido poner a los escolares en la piel de personas con problemas de movilidad, de audición y de visión para concienciarlos en el tema. Culmina la adjudicación de tres kioscos para autoemplear a personas en paro. Dos de ellos están situados en el Casco y uno en Guadiaro. Los adjudicatarios tendrán que pagar un canon anual al Ayuntamiento y el plazo de concesión es de 15 años. Aún pueden adquirirse al precio de 15 euros de forma anticipada las entradas para el musical Blancanieves que el miércoles 5 de diciembre a las 7 de la tarde se pondrá en escena en el Teatro Juan Luis Galeardo de San Roque. Esta jornada de martes se han dado a conocer los datos del paro por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La lista de desempleados ha aumentado en 158 personas en San Roque y alcanza la cifra de 4.844 parados en la localidad. Gracias. 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 Gracias.